Hoy estamos hablando de las infecciones en las vías urinarias y bueno, hemos hablado de algunos de los síntomas que pueden ser los que a nosotros también nos den una alerta de que estamos padeciendo una infección de este tipo y sin duda a veces no se presenta tan fuerte la fiebre, se deja pasar y decíamos que hay personas que lo tienen recurrente. Entonces, ¿qué pasa cuando ya una persona es algo seguido que le da este tipo de infección? Ahí es cuando hay que comenzar a hacer los estudios. Primero, quizás en la mayoría de personas que padecen más infecciones así son las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Ya han sido sometidos a cirugía ginecológica, tienen baja de estrógenos que eso favorece la colonización de bacterias al nivel del introito vaginal, tienen la vejiga baja, eso favorece la retención de orina y en el hombre la próstata, que es la que produce una retención de orina. Entonces, en este momento, cuando ya las infecciones repiten demasiado cada mes, cada dos meses, es donde hay que hacer los estudios, hacer radiografías, renozonancias para descartar presencia de cálculos, a ver cómo está vaciando la vejiga, a ver si no hay problemas de retención de orina y dependiendo de los hallazgos es el tratamiento entonces que se va a realizar. Si es un problema obstructivo, la mujer con vejiga baja hay que operarla. Y si el hombre tiene un problema obstructivo, la malla es para la incontinencia. La cirugía de la malla en realidad para la vejiga no ha dado los resultados esperados, da mucha complicación, pero la malla para la incontinencia, que es como una maca que se pone, sí da muy buenos resultados. Cuando hay escapes. Cuando hay escapes la orina, al toser o al estornudar, porque esa es la incontinencia de esfuerzo. La otra, que es la de urgencia, es la que da una, la urgencia para orinar es por una hiperactividad de la vejiga. Esa sí corrige con medicamentos y con dieta, no con la cirugía. ¿Qué tipo de dieta? Dieta a evitar irritantes, café a la cabeza, chocolates, cítricos, manzana, uvas. ¡Uy! El guineo, incluso el plátano, el complejo B, se ha relacionado con eso. Incluso, bueno, si le dieron la lista, le dicen, bueno, y que voy a comer. ¡Exacto! ¿Verdad? Porque es una lista bien grande, el aguacate, la mayonesa. ¡Ay, mi muchachita! Pero se le explica al paciente que pruebe cada uno de estos alimentos. ¿Cuánto es lo normal? Porque realmente, o sea, para, digamos, uno que toma agua, yo que tomo agua, ¿cuánto es lo normal? De ir al baño. Por lo menos cada tres horas, quizás están, en el día, unas tres, cuatro veces, dependiendo de la cantidad que uno tome, en la noche, una, dos veces, lo mucho, si está muy frío y si ha tomado uno mucha cantidad de agua antes de acostarse. ¿Y si es más frecuente? Si es más frecuente, pues entonces hay que descartar primero si hay un adecuado vaciamiento de la vejiga, si no hay diabetes también, ¿verdad? La diabetes puede producir un aumento en la frecuencia urinaria. Y en el hombre, problemas de próstata, que le va a dar también la misma urgencia que le da a la mujer. Hablábamos, ¿verdad, doctora? Y generalmente el hombre es muy necio cuando, cuando, digamos, usted a veces que ve las parejas. Sí, hasta los estudios que son para su propia salud. A Dios, gracias a la nueva generación, yo la defiendo mucho, que ellos dicen, ¿qué tengo que hacerme? Pero los de mi generación, o diez años antes o después, ellos que no les examinen el área del ano, ¿verdad? Que aún, este, que los vean desnudos, los varones, ¿verdad? Porque entonces ha habido un macho alfa que ahora ya cuando necesita ayuda en salud, tiene que romper protocolos. protocolos, pero el antígeno prostático, doctor, ¿verdad? Que ese es en sangre y da una idea de si está elevadito. Sí, pero hay que hacerlo juntos. Pero si está, con el ser de la sangre. Yo para mandárselos a ustedes, porque como no veo varones, por lo menos si le sale alteradito, a los cuarenta le digo, hágarselo y si está normal y no le da molestia, no tiene prisa. Pero si no, hay urólogos que equivalen a lo que yo hago en el sequeo de señora. Y el tacto dura tres, cinco segundos, lo más, cinco segundos. O sea, es algo, nada. Sí, pero es, la prueba de antígeno es una muestrecita en sangre que, al menos nosotros, que no estamos en esa área, nos permite orientarlos a ello. Exacto, así es. Ahora, sí, esto es cuanto al machismo que existe. Decíamos incluso porque es importante, a veces se trabaja en conjunto, porque en el bloque de comerciales estuvimos diciendo que también, a veces, el problema de infertilidad en el hombre, por ejemplo. Y que, a veces, solo se acude a un de las ginecólogas y se hacen todos los exámenes para la mujer y el hombre es el último en sequearse. Porque cree que está bien. Y esto es parte de la cultura machista. Del mismo machismo, el hombre cree que no se puede enfermar, cree que no es el infértil él. La nueva generación de internet ya está cambiando, para suerte nuestra, porque ya es... ¿Generación de internet? Sí, sí. Es que ellos primero se van ahí y empiezan a... Sí, exacto. Pero a veces llegan demasiado mal informados también, porque llegan más asustados y llegan pensando que tienen algo más grave, que en realidad... Más aprensivos. Ya que tocamos el tema de la próstata, el examen que se tiene que hacer de ruborio, yo creo que es importante educar también. Exacto. La mujer generalmente le está diciendo, no, acéptelo, ¿por qué uno se preocupa por la salud del esposo? Sí, sí. Normalmente el examen de la próstata tiene que hacerse después de los 50 años, ¿verdad? Antes se decía los 40, pero ahora se ha dejado los 40, a menos... ¿En sangre? Cuando existe... No, cuando existe antecedentes de cáncer, de próstata, que el papá padeció de cáncer de próstata, o en la raza negra, que esto no es lo que tiene más tendencia a padecer de cáncer de próstata. Y se dejó a los 50 años ya para el hombre normal, pero hay que hacer... El examen inicial tiene que ser el tacto y el examen en sangre, porque el examen en sangre puede salir normal, pero en el tacto nosotros podemos palpar alguna alteración que nos sugiera que pueda haber alguna lesión maligna, porque hay tumores de próstata que pueden aparecer con el antígeno prostático normal, pero en el tacto uno encuentra una normalidad. ¿Y eso dura segundos, dices usted? Dura 3, 5 segundos lo mucho. O sea, el paciente ni siente, ni se queja. Exacto. Es decir, le llevan flores a uno y hay que preocuparse. Hablan de virginidad a ellos, ellos son virgen todavía. Sí, sí, exacto. Y hay hombres que dicen hasta la muerte, pero nunca van. Y qué lástima, porque hay que cuidarse de la salud, realmente. Ahora, en cuanto a las... para volver a lo de las infecciones, ¿cómo las recomendaciones para que nosotros evitemos tener infecciones? Pues, en primer lugar, para las mujeres, se recomienda, primero, no aguantarse las ganas de orinar. Ir al baño por lo menos cada 2, 3 horas. Utilizar ropa de algodón, no ropa de lícra ni hilo. Y los dentales solo en ocasiones, dices. Y incluso recomiendan usar tampax en lugar de cótex, porque el cótex... Ahí, la del área anal, cuando no es hacia los lados, sino que es ubicado anatómicamente en el lugar que va a ser utilizado. Evita la proliferación de bacterias. La proliferación de bacterias y la contaminación que puede venir desde el área del ano. Y evitar bañarse en tinas también. Eso en las mujeres puede favorecer las infecciones. O sea, por ejemplo, estarse bañando en una tina constantemente. ¿Pero y la piscina? La piscina, si va a la piscina, hay que quitarse inmediatamente la ropa. Al salir de la piscina, quitarse la ropa húmeda y ponerse ropa seca. Hombre y mujeres. Hombre y mujeres. Pero ya, por ejemplo, que en la tina la mujer está un poco más tiempo, un agua caliente, relajándose, hay contaminación del ano hacia la parte vaginal. Puede haber algo de contaminación y producir una infecciones. O sea, que me imagino que las personas también que practican sexo anal también tienen que estar más. Sí, sí. Hay que ser con protección porque le puede producir una infección al hombre muy severa. Lo que se llama una infección del testículo, una orquipidimitis, una oretritis o una prostatitis. Hay que proteger y lubricar bien. Sí, sí, hay que decirlo porque realmente esos son los peligros. Sí, sí, exacto. Porque si dice que es por contaminación o bacterias. Sí. O sea, lo que usted dice, el hecho de bañarse en un jacuzzi es lo mismo que una tina. Exacto, así es. Incluso hay hombres que después del sexo anal penetran a la pareja y le pueden dar una infección vaginal, ¿verdad? Sí, han llegado hasta con fiebres y se les hace el gasto a los dos, ¿verdad? Sí, sí. Han llegado hasta con fiebres y flujos bien complicados que hay que tomar cultivos y es un gasto y un tiempo. Sí, hay que usar protección. Hay que tener buenas prácticas sexuales. Exacto. Sí, la intimidad y intimidad, pero los preservativos para no contaminar las áreas que estamos repitiendo. Si a uno le enseña a limpiarse delante para atrás, es por lógica no hacerle atrás para adelante. Después de la relación, pues, lavarse adecuadamente ambos. Incluso en la mujer con infección de vías urinarias a repetición se le recomienda antes de la relación orinar y lavarse bien y después de la relación orinar y lavarse bien y tomarse un antibiótico para prevenir. Antes de la relación, la mujer debería orinar y lavarse bien, la parte genital. Y después de la relación, inmediatamente orinar y lavarse bien. Más que todo si ha sido una persona que padece de infecciones a repetición. Ah, interesante. Tal vez no porque el hombre la pueda transmitir, sino que porque en el momento de la penetración irrita la uretra, lastima la vejiga y si ha padecido de infecciones, le va a complicar más. ¿Y cuando a los hombres les duele el orinar? Puede ser alguna uretritis, una infección que puede ser también de transmisión sexual.